Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Cada 4 de febrero también conmemoramos a San Juan de Brito. San Juan, siendo muy joven, pidió ser admitido en la comunidad de los padres jesuitas. En los estudios del seminario, brilló por su gran inteligencia y por su dedicación total a la preparación para el sacerdocio y luego de su ordenación recibió del rey y de muy altas personalidades la petición de quedarse en Portugal. Sin embargo, el santo, deseando imitar a San Francisco Javier, pidió y obtuvo ser enviado como misionero a la India y con 16 compañeros emprendió el larguísimo viaje por mar. Desde 1673 hasta 1693, por 20 años estuvo misionando incansablemente en la India. Y fue tanto el entusiasmo con el que se dedicó a las actividades misioneras que lo nombraron superior de las misiones de la India. Logró ganarse la simpatía de todas las clases sociales y obtuvo notables éxitos espirituales en toda clase de personas. Los sacerdotes paganos de estas tierras eran muy fanáticos y atacaban sin piedad a San Juan y a sus cristianos. Muchas veces los echaron a la cárcel y les hicieron padecer feroces torturas. El 4 de febrero de 1693, un gran gentío se reunió para ver la ejecución del santo misionero, a quien se le acusaba de enseñar doctrinas que no eran las de los sacerdotes de los dioses de ese país. El gobernador estuvo varias horas demorando la sentencia porque sentía miedo de ordenar semejante crimen. Pero al fin, movido por los fanáticos enemigos del cristianismo, mandó que le cortaran la cabeza. Señor Jesús, te pido que a ejemplo de San Juan de Brito, seamos nosotros misioneros de tu santa fe y no tengamos miedo de anunciar el santo evangelio en cada rincón del mundo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en todo lugar al que vayamos. Amén.